Vamos a jugar un poquito psicológicamente con ese profesor que te tiene manía. ¿Qué es lo que busca un profesor cuando coge manía a un alumno? Que se enfade, que se entristezca, que se queje e incluso ridiculizarle delante de toda la clase. Mira, vas a hacer lo siguiente, vas a aplicar el método de la piedra gris. ¿Qué es el método de la piedra gris? Pues el propio nombre ya lo indica. Cada vez que el profesor intenta alterarte emocionalmente, tú vas a reaccionar como lo hace una piedra gris. Cada vez que hable contigo, tú vas a hablarle como si fueras un robot. Ni siquiera gesticules, utiliza un tono bastante más neutral. Y no te enfades, no te quejes, no llores. Ni siquiera te rías cuando intenta hacerte reír. Esa falta de mimetismo, gesticulación, vocalización, tono, le va a matar por dentro. ¿Por qué? Porque él lo que busca es sentirse poderoso alterando tus emociones. Y no lo va a conseguir. Es más, es muy probable que te pregunte, oye, ¿estás bien? A lo que tú responderás, sí, me encuentro bien. Gracias. 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 Gracias.